Te invitamos a la presentación oficial del Programa Institucional de Desarrollo PIDE 2019-2024 de la Universidad Tecnológica de Tabasco a través de la página institucional el día lunes 31 de agosto de 2020 a las 10 de la mañana. El programa es el resultado del esfuerzo de la comunidad universitaria con sus propuestas y su participación en el foro de consulta para la integración del programa. Como resultado, se trazaron elementos sustanciales y viables que permitirán construir un mejor futuro para nuestra universidad a partir de seis rubros claves. 1. Excelencia académica. 2. Vinculación innovadora con sentido social. 3. Difusión y extensión universitaria. 4. Planeación y evaluación. 5. Administración y finanzas. 6. Gobernabilidad. Además de contar con indicadores estratégicos que medirán la efectividad y eficacia de las metas y acciones planteadas por la institución. Sigue nuestras redes sociales y consulta la página oficial www.utad.edu.mx, facebook.utad, twitter.utad, instagram.utad y el canal de youtube.ut tabasco para más información. www.utad.edu.mx, facebook.utad. www.utad.edu.mx, facebook.utad, instagram.utl, actual.